¡Suscríbete al canal! Sino también internacionalmente, experto también en la ciudad de París y están buscando vender o comprar allá. Pero yo quería preguntarle, ¿cómo va ese crecimiento en la ciudad de Miami? ¿Por qué se ha convertido en el destino favorito de no solamente los venezolanos, sino que hay muchas empresas de Wall Street que se están mudando para Miami? Francisco, bienvenido. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, por tu invitación. Qué bueno que cuando estabas hablando de salud del cuerpo en el libro anterior, ahora vamos a hablar de salud económica, que es importante. Y todo ese cambio que ha estado ocurriendo con el paso a Miami desde Nueva York, significa que los impuestos son mucho más económicos y Miami ha estado creciendo. Todo lo que es el sur de la Florida, básicamente, ha estado creciendo bastante desde el punto de vista de inversiones, desde el punto de vista de crecimiento, de seguridad, de una cantidad de elementos que han hecho que la ciudad se convierta en un polo de atracción importantísimo. Bueno, ahí tenemos un video que es bien importante que se ve, pues, todo lo que es la parte del crecimiento. Eso es lo que hay actualmente. Eso es lo que tenemos en este momento, sin poner todo lo que viene la parte de crecimiento, la parte de desarrollo, que viene adelante en el proyecto de Bien Claro lo explica. Ahí, por ejemplo, tenemos el Viceroy, que es un edificio bien importante que ya está en Miami. Después, el Four Seasons, toda el área de Brickell, nosotros estamos apostando muchísimo a toda esa zona del sur de la Florida. Ahí puedes ver todos los edificios que actualmente tienen el Skyline de la ciudad de Miami. Y, bueno, tienen toda esta parte de lo que viene con todo el crecimiento. Ahí vemos Brickell, es un sitio favorito siempre de los venezolanos. Bueno, Key Biscayne prácticamente lo construyeron los ingenieros venezolanos. Así es. Por eso ha sido un destino favorito y siempre ha subido de precio. Pero vemos que hay nuevas zonas, aparte de esas favoritas que tienen los venezolanos, Weston y el Doral, porque está surgiendo el Design District y distintas zonas donde están construyendo óperas, museos. Háblanos un poco de ese orden. Sí, el crecimiento es a nivel general, es a nivel de ciudad, es a nivel de polo de atracción. Es el crecimiento que viene con la creación del nuevo puerto de Miami, donde vienen ya los megayates. Es el crecimiento, ¿te acuerdas donde estaba el Miami Herald, el edificio? Eso viene ya un conjunto importantísimo de lo que es los chinos, las inversiones chinas. Y entonces vienen unos desarrollos con casinos, con una cantidad de cosas que están esperando la permisología de la ciudad de Miami. Y ahí puedes ver toda esa parte del Design District que se está viendo ahorita en este momento y toda la parte del Biscayne Boulevard que llega hasta la parte de Brickell. Todo ese crecimiento, toda esa parte que ha hecho que ese sur de la Florida, esa parte de la ciudad, sea lo que esté más de moda. Tienes World Center, con la misma gente del World Trade Center. Tienes toda la parte de la bahía, toda la parte de lo que significa un crecimiento importante. Ahí está One Bay from Plaza, también un edificio más alto que se está haciendo en la ciudad de Miami. Todas estas inversiones que vienen en la ciudad en cuestiones de 3, 4 años son 10 billones de dólares. 10 billones de billar de dólares. Billard de dólares. Mira, Francisco, mucha gente también pregunta para los que están comprando las facilidades de pago. Porque antes de que llegara el 2008, que vino toda la caída de todos los bienes raíces en los Estados Unidos por la crisis de la hipoteca, daban créditos de que con 10% o 20% podías comprar un inmueble. Hoy en día no es así, pero sé que hay facilidades. ¿Qué tipo de financiamiento puede encontrar hoy en día un inversionista? Mira, sí, nosotros damos esa asesoría también, nosotros somos un servicio global, ofrecemos a que la persona escoja dónde quiera estar y también, por supuesto, vemos cuál es su presupuesto. Entonces, en base de su presupuesto le decimos, bueno, mira, tú quieres ir a un financiamiento o no quieres un financiamiento. Es importante que la gente entienda que esa crisis que hubo en el mercado en el 2007, 2008, 2006, 2007, 2008, eso no va a volver a pasar. ¿Por qué? Porque ya se tomaron todas las precauciones para que eso no pase. Que era, antes te ponían un inmueble, como tú lo dices, tú bien lo dices, 10%, y con eso ya la gente compraba el inmueble y lo que se llamaban las famosas subprimes, que fue lo que destacó toda la... Ahora no, ahora para comprar un inmueble tú necesitas por lo menos tener el 50% adelante. Ya hubo un 50% adelante, tanto el developer como la persona que construye, como la persona que vende, como el inversionista está seguro, tiene una inversión segura. Entonces, el otro 50%, cómo no, nosotros podemos sentarnos y conseguir un crédito. No tenemos proyectos ahí que los mismos constructores te dicen, ve al banco, busca el financiamiento que tú quieras, y si quieres yo te lo mejoro. Entonces, eso es bien importante porque hace que las personas tengan un acceso mejor, los constructores creen en la ciudad por todo este crecimiento. Cuando yo te muestro toda esa pantalla con todos esos proyectos que vienen ahí, ¿eso qué significa? Eso está generando más empleo, eso está generando que la ciudad está creciendo, que la economía se está activando. Por lo tanto, todos esos apartamentos que la gente va a comprar los va a alquilar. Entonces, vas a tener un retorno. Entonces, nosotros calculamos que los retornos pueden ir, tú que sabes bastante de economía, de entre el 5 al 8, el 9%. En dólares está muy bien porque una cuenta te ofrece 0.25 o 0.10%. Exactamente. Entonces, claro, nosotros al ver que esa inversión en ladrillo, yo por lo menos soy una persona que a mí me gustan las cosas tangibles. Hay gente que le encantan los papeles, mi socio por lo menos es un MBA de Wharton y le encantan las inversiones. A mí me gusta pensar que si tengo un inmueble, yo lo toco, lo veo, yo digo, ahí está mi plata bien segura. Entonces, mucha gente funciona con ese ser básico que le gusta eso. Está bien. Y claro, en un portafolio de inversiones siempre los bienes raíces son importantes. Importantísimo. Francisco, pero también mucha gente pregunta, bueno, yo tengo un inmueble, a lo mejor me quiero mudar, y lo tengo en los Estados Unidos, me quiero mudar porque mis hijos ahora viven allá, y me quiero vivir en una zona más cerca de la ciudad y no tan lejos. Tú también das asesoría para las personas para hacer ese swap o simplemente vender y cambiar. ¿Y qué le recomiendas a todas las personas en este momento? Mira, es un momento de vender, es un momento de comprar. En comprar afuera en una manera de protección de capital, protección de lo que es la parte de inversiones. Yo siempre considero que dentro del portafolio de inversiones de una persona, es bueno tener un inmueble en los Estados Unidos o en cualquier parte afuera por un tema de protección de moneda. Yo soy uno de los creyentes y nosotros básicamente somos una empresa venezolana con muchos años, 20 años en el mercado, y de los cuales consideramos que es importantísimo invertir en Venezuela. Eso nosotros y nosotros dentro de nuestro portafolio te digo, bueno, tú tienes casa propia en Venezuela, cómprate tu casa propia en Venezuela. Pero si quieres una inversión importante o si estás pensando migrar y irte... Y diversificar también. Y de poner tu portafolio en otra forma, bueno, mira, te recomendamos eso. Entonces te damos asesoría también migratoria. Si tú quieres migrar a los Estados Unidos porque decidiste un cambio de vida, qué sé yo, a otro país, también ofrecemos eso. El portafolio de inversiones, cuáles son tus ingresos, en fin, un perfil que te hace un socio económico de la persona para que también él no sea tan brusco porque no es fácil irse a otro país y nosotros te vamos a garantizar que esa inversión tenga rentabilidad. Es fácil en este momento alquilar. ¿Y qué tipo de persona está viviendo ahorita en la ciudad de Miami? Porque tengo entendido que hay una fuerte migración de rusos y les atrae no solamente lo que está creciendo en esa ciudad, porque tienen obra ópera, tienen muchos más shows, tienen también una parte cultural bastante importante, tienen un museo nuevo de arte moderno. También les atrae que la vida nocturna en Miami es insuperable en comparación a otras ciudades de los Estados Unidos. Sí, lo que tú dices es muy importante. Antes la gente iba a Miami a los malls y a las playas. Eso cambió, cambió la estructura, cambió la mentalidad, cambió la formación de la ciudad, se ha vuelto mucho más como polita, puedes comer muy bien también, tienes una oferta gastronómica, una oferta cultural que no tenía antes. Entonces las personas obviamente están viendo una Miami diferente, una ciudad que les puede ofrecer una cantidad de cosas. Los venezolanos somos el 7% de las inversiones inmobiliarias en Miami. Eso es importantísimo. Dado el tamaño nuestro, dado el tamaño de nuestra economía y el tamaño, los primeros son los rusos obviamente, seguido los brasileros, y después nosotros en el tercer lugar con el 7%. Para nosotros eso es un récord importantísimo. Y es una cantidad de inversión importante de personas que están invirtiendo en los Estados Unidos, y sobre todo en el sur de la Florida. Primero la cercanía, estamos a tres horas de vuelo de acá, el clima, la cultura, tú puedes conseguir arepas, puedes conseguir todo lo que tú quieras. Entonces hay una familiaridad y una cosa importante. Y habla español porque una amiga empieza a hablar inglés a partir de la papa para arriba. Bueno, es increíble, toda la parte formal nosotros también apoyamos, porque mucha gente cree que la parte legal en los Estados Unidos está toda en inglés. Entonces nosotros también ofrecemos a las personas ese apoyo de traducciones, de servicio global, servicio completo. Yo quiero que tu portafolio, que tus inversiones, que tu plata que tú tengas, que no te rinda ese 0,2% que tú dices, sino que te rinda mucho más y que te sientas seguro. También comprar un bien inmueble en planos, porque sé que puede ser muy rentable, porque en planos tú estás tomando por supuesto cierto riesgo, porque si no se termina la construcción. Pero eso tiene su beneficio porque el que compra en planos después se vende mucho más caro. Y si pones un 10 o un 20%, puedes duplicar esa inversión rápidamente. ¿Hay este tipo de ofertas en el mercado? Sí, cómo no, hay varios proyectos, sobre todo en el área de Ripple, que está creciendo mucho. Nosotros tenemos algunos proyectos muy conocidos, no sé si se pueden mencionar, pero bueno, Ripple City Center, tenemos el D-Bond, que ya empezaron a construirse, y algunos que están en proyectos en planos. El D-Bond como el James Bond. Como James Bond, exactamente. Más que todo como el Street Bond, como la calle Bond. Pero bueno, la gente lo familiariza también. Bueno, es que ahorita sea el edificio, que yo sé que no es uno de tus favoritos, el mío sí, la Torre Porsche, donde una persona que es un privilegiado, o que tiene un Porsche, llega a su apartamento y ni siquiera tienes que abrirla, te reconoce y te suben a ascensor al piso 35 y estaciones tu Porsche, que te encanta ver tu carro. Sí, sí, lo tienes ahí en el centro de tu casa. Pero me imagino que será muy popular entre algunos venezolanos, algunos rusos. Sí, los rusos, sobre todo, les encanta. A los rusos les gusta muchísimo eso por el tema de show off y todas esas cosas, y bueno, fue buenísimo. La parte que me estabas preguntando de comprar en planos, sí, es importante. Y a nivel de inversión es muy buena porque te permite tener todo lo que es la... Tú vas acompañando, tú te haces como socio del constructor, y lo vas acompañando en el trayecto. Y obviamente cuando termines el edificio tú lo puedes vender, puedes negociarlo. Entonces eso es bien interesante. A mí me parece que, dependiendo de la necesidad que tú tengas, ¿quiénes están alquilando en Miami? Bueno, todas las personas en el área de Brickell de la universidad, del hospital que queda cerca, de la Universidad de Miami, del sur de la Florida, todas las compañías financieras que están allí, todos los fondos que se han mudado para allá, los bancos, todos los empleados de bancos. La gran mayoría pasa en el Epic, por ejemplo, el Epic donde está Suma bajo el restaurante, ese edificio muy emblemático también, es uno de los más buscados por los empleados de Wells Fargo que están atrás. Entonces ha habido una demanda importantísima. Entonces nosotros le planteamos a la gente, bueno, cómprate tu mueble, lo alquilas, te financiamos la mitad y de paso vas pagando. Entonces es una especie de negocio redondo. Y para también asesoría a familias que se mudan, por ejemplo, o para los colegios de los hijos, o también personas que quieren tener algún hospital cerca porque ya está en una tercera edad y quiere tener más seguridad. Sí, eso se llama Relocation Services. Nosotros lo hacemos dentro de FERCA, lo venimos haciendo desde hace muchos años. Y entonces es eso, puedes agarrar a la familia en su estatus socioeconómico y en su realidad y en sus necesidades. Entonces sí podemos básicamente ofrecerles dónde quieren estar ustedes, quieren estar en la playa, son un matrimonio joven, si es un matrimonio con hijos, quieren estar cerca de escuelas, de parques, ese tipo de cosas, obviamente sí, nosotros ofrecemos ese servicio también. Y la asistencia legal que es tan importante. Es importantísima, es importantísima. Yo siempre le digo a la gente, bueno, por supuesto, allá hay mucha estructura legal, formal, donde la gente se puede sentir protegido porque hay una seguridad formal, legal, social importante. Pero sin embargo siempre es bueno, mira, y nosotros recomendamos los mejores abogados, los mejores financieros, las mejores personas. Tratamos de que siempre se oriente a la persona al mejor beneficio. Pues eso es nuestra misión dentro de nuestro trabajo en FERCA. Francisco, te felicito, gracias por ese video tan interesante que nos pusiste ese helicóptero recorriendo el skyline, esa ciudad tan bella como ha crecido Miami. Es algo impresionante y tan cercano a los venezolanos. Así que, pero Francisco vive aquí en Venezuela y él es aquí todo el tiempo. Yo estoy aquí, siempre nosotros tenemos dirección acá, local acá. Tenemos oficina en Miami también, pero bueno, básicamente lo que derivamos pues a las personas para Paraguay. El teléfono Francisco España, 0414-307-3625, lo tienen ahí en la pantalla, asesor de mercado inmobiliario. Así que, Francisco, todo el éxito del mundo. ¿Tu Twitter, por favor? El Twitter es el de FERCA, arrobaferca.com, arrobaferca. Bueno, Francisco, muchas gracias, mucho éxito. Ojalá te puedan entrevistar pronto con nuevos proyectos. Ojalá. Y nos hables también de otra ciudad. A la próxima nos podemos hablar de Nueva York. Perfectamente. Una visita de esa bella ciudad también. Gracias.